Fue la jornada más política de su visita a Cuba. El Papa Benedicto XVI se reunió el martes con el gobernante Raúl Castro en La Habana. Hasta el momento no hubo comunicado oficial sobre lo discutido en la reunión, realizada al final de la tarde en el Palacio de la Revolución. Pero es probable que hayan abordado las relaciones entre el gobierno y la Iglesia, interlocutora política privilegiada, 14 años después de la histórica visita de Juan Pablo II. El encuentro duró cerca de una hora y culminó con un intercambio de obsequios. Castro le regaló una escultura metálica de la Virgen de la Caridad del Cobre, de un metro y medio. Y el pontífice le obsequió un enorme libro, réplica de la geografía del astrónomo y geógrafo greco-egipcio Ptolomeo, como vemos en estas imágenes. Raúl Castro no comentó las declaraciones que el Papa formuló en su vuelo a México el viernes, cuando instó a los cubanos a dejar de lado el marxismo porque no corresponde ya a la realidad. No obstante, uno de los vicepresidentes cubanos, Marino Murillo, descartó toda reforma política en la isla. Y dijo el martes que lo que se está llevando a cabo es una actualización del modelo económico cubano que haga sustentable el socialismo en la isla. Este miércoles es el turno de Fidel Castro de reunirse con Benedicto XVI. El exlíder de 85 años escribió que con gusto saludará al Papa, como lo hizo con Juan Pablo II.